En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, es una gran alegría compartir este momento, porque la Escritura nos invita a crecer. El apóstol San Pedro nos dice, Creced en la gracia y el conocimiento del Señor. Crecer. Y ese crecer, también aparece sugerido en un texto de San Pablo, en el capítulo cuarto de la Carta a los Efesios. Dice San Pablo, que ya no seamos niños, a los que cualquiera convence de cualquier cosa. Nos invita San Pablo, a que crezcamos, hasta la edad perfecta de Cristo en su plenitud. Si Pedro nos invita a crecer, si Pablo nos invita a crecer, yo creo que es bueno que tomemos en serio ese llamado. Y ese es el origen de esta reflexión que vamos a compartir, sobre la madurez, la madurez en la vida cristiana. La palabra madurez, hace referencia a una plenitud, a un desarrollo pleno, completo. cuando una vida queda frustrada, cuando un camino se interrumpe, cuando una planta no llega a dar fruto, sentimos, no se logró lo que se quería. Entonces, la madurez, es alcanzar, ese estado de plenitud, ese estado de perfección, al que hemos sido llamados. Porque nosotros, como seres vivos, en primer lugar, con la vida, que nos da la naturaleza, y en segundo lugar, con la vida, que nos da la gracia, somos invitados, a alcanzar una plenitud. Uno se da cuenta, que en la vida humana, hay una serie de etapas, y que cada etapa, va preparando la siguiente. Pero también uno se da cuenta, que se llega como, a una cierta plenitud, en la cual, el desarrollo físico, intelectual, volitivo, está como, en su máximo. A eso llamamos, la edad adulta. A eso llamamos, una persona madura. Somos llamados, entonces, a crecer, y a madurar. ¿Qué es lo propio, de la madurez? ¿Cómo puede uno, avanzar, en su camino, de maduración? ¿Qué pasa, cuando no queremos madurar? Esa es la clase, de preguntas, que queremos abordar, en esta ocasión. Y yo quiero empezar, precisamente, por esa última pregunta. Los que no quieren madurar. Porque resulta, que hay personas, que no quieren madurar. Quieren ser, eternamente, jóvenes. Eternamente. Quieren ser jóvenes, para siempre. Y es interesante ver, que, esa especie, de madurez, a la que se rechaza, es también, una gran necesidad. O sea, rechazamos, lo que necesitamos. A ver, ¿qué queremos decir, con que la gente, no quiere madurar? Con que la gente, no acepta su edad. Con que la gente, no acepta, sus circunstancias. Quiere decir, que por ejemplo, en términos de belleza, reunimos, todos los calificativos, de la belleza, para las personas, que son jóvenes. Y se nos olvida, que cada edad, tiene su propia belleza. Entonces, encontramos personas, que tienen 40, 50 años, o más. Y empiezan a hacerse, toda clase de tratamientos, en su piel. retiempleme la piel. Se hacen ajustes, en su piel. ¿Para qué? para aparecer, 10, 15, 20 años, más jóvenes. ¿Eso qué está indicando? Está indicando, que tenemos, un ideal de belleza, únicamente, para esos años, años de adolescencia, qué sé yo, los años, entre los 20, y los 30, de edad. No aceptamos, entonces, nuestra propia edad. No aceptamos, nuestra propia realidad. La inmadurez, también se muestra, en el hecho, de que, el comercio, quiere tratarnos, perpetuamente, como niños impulsivos. Es decir, gente que no piensa. Gente que simplemente, se deja llevar por impulso, como un niño. Tú te das cuenta, que, si le das dinero al niño, y el niño pasa por la calle, y ahí, el helado que le gusta, pues va y lo compra. Quizás, es un helado, que ya le puede hacer daño, por todo el dulce, que ha comido ese día, pero, tiene que comprarlo. Nos quieren así, impulsivos, y reflexivos, y responsables, inmaduros, inmaduros. La inmadurez, se nota, también en el amor, observemos, las relaciones, de matrimonio, las relaciones, de pareja, de muchas personas, especialmente, de aquellos, que son como una referencia, para nuestros jóvenes. están como siempre, enamorándose, y las revistas, de farándula, y los programas, de farándula, hablan continuamente, de eso. ¿Quién es el nuevo amor, de fulanita, de tal? es decir, están como, en un perpetuo, reciclaje, de relaciones, como en una perpetua, adolescencia, como en una perpetua, incertidumbre, y se ha llegado, a pensar, que el estado ideal, del ser humano, es el que siempre, está capacitado, para escoger, el que siempre, está capacitado, para empezar, otra vez, por ejemplo, empezar otro matrimonio, empezar otro noviazgo. Así llegamos, a una primera conclusión, en nuestro tiempo, hay una especie, de presión, que quiere retenernos, en la inmadurez. Nosotros, los sacerdotes, al atender, parejas, familias, particularmente, los matrimonios, nos damos cuenta, de estas inmadureces. La inmensa mayoría, de los matrimonios, que rompen, no tenían que haber roto, yo estoy convencido, de eso. Pero, ¿qué pasa? Graves problemas, de madurez. Egoísmo, rencores, insultos, maltratos, cosas, cosas que, en el fondo, hablan, de una personalidad, cruda, una personalidad, que no ha evolucionado, que no ha madurado. Y yo creo que, ahí podemos terminar, esa primera parte, de nuestra reflexión. La primera parte, es, nuestro mundo, rechaza, la madurez, quieren mantenernos perpetuamente inmaduros. ¿Y por qué? Porque la persona inmadura, es impulsiva, egoísta, e irresponsable. y esas tres características, son muy útiles, para manipular a las personas, se las repito. La persona impulsiva, egoísta, e irresponsable, es muy útil, para el mundo del comercio. Entonces, la gente, está gastando el dinero, de una manera, inmadura. La gente, se está metiendo en deudas, que luego no puede pagar. Y nos quieren inmaduros. No sé cómo esté exactamente, la situación en Perú, pero puedo presumir, que es muy parecida, a la de otros países. En el sentido, de que, prácticamente, en cualquier lugar, donde uno vaya, mire una tarjeta, de crédito. En todas partes, nos quieren dar crédito. En todas partes, nos quieren dar tarjetas. Revise su bolso. Revise su billetera. ¿Cuántas tarjetas tiene? Y ahí tiene una cantidad, de oportunidades, de gastar. Entonces, nos quieren inmaduros. Es la primera frase. Y la segunda frase es, o el complemento es, nos quieren inmaduros, porque nos quieren, ¿cuáles son las tres características? Impulsivos, egoístas, e irresponsables. ¿Y qué ventajas tiene, para los sistemas, para los poderes, de este mundo? ¿Qué ventajas tiene, que uno sea inmaduro? Que si tú eres impulsivo, egoísta, e irresponsable, eres fácil de manejar. Como eres impulsivo, lo que hay que encontrar, es cuál es el botón, que hay que oprimir, para que tú hagas, lo que yo quiero. Como eres egoísta, como eres irresponsable, no vas a escuchar, consejo ni sugerencia, quiere decir, que una vez, que logremos fascinar, tu voluntad, ya estás en nuestras manos. Ya vas a oír, la música que nosotros queremos, ya vas a comprar, la ropa que nosotros queremos, ya irás de vacaciones, donde nosotros queremos, ya votarás, por el candidato, que nosotros queremos. es impresionante, el drama que tenemos este año, por ejemplo, en mi país es terrible. Como muchos de ustedes saben, yo soy colombiano, este es el año 2018, tenemos elecciones presidenciales, y muchísimos, estamos muy preocupados, porque la gente es impulsiva, egoísta, e irresponsable. Mire, por ejemplo, el daño que nos ha hecho, la irresponsabilidad, en términos electorales, en Colombia, y en otras partes. La gente elige, diputados, o congresistas, por motivos egoístas, e irresponsables. Ese es el congresista, ese es el diputado, que me va a ayudar, a mí. Y resulta que va a arruinar el país, y resulta que va a causar un daño brutal, al medio ambiente, y resulta que va a arruinar, la estructura moral de nuestros colegios, pero ese es el que me va a ayudar a mí. Entonces ya te das cuenta, por qué la inmadurez, es tan interesante, para los sistemas de este mundo. Redondeemos esa primera frase entonces. Vivimos en tiempos, en que los poderes de este mundo, nos quieren inmaduros, porque nos quieren, impulsivos, egoístas, e irresponsables, a fin de poder manipularnos. Esa es la primera frase. Esa es la primera parte, te quiero decir, pasemos a la segunda parte. Preguntémonos, viendo estas necesidades sociales, que por supuesto repercuten en la iglesia, hagámonos esta pregunta. ¿Qué es madurez? Y lo primero que tenemos que decir, es que hay varias clases de madurez. En esta exposición vamos a hablar, de cuatro clases de madurez. Porque las definiciones son ligeramente distintas. Y una persona plenamente madura, es la que tiene, estas cuatro madureces, que vamos a mencionar. Hay una madurez física, hay una madurez intelectual, hay una madurez afectiva, y hay una madurez espiritual. Cuatro formas de madurez. Ya terminó la primera parte de la exposición. En la primera parte hablamos de por qué hay tanta inmadurez, y por qué los poderes de este mundo nos quieren inmaduros. Ya esa parte terminó. Ahora estamos en la segunda parte. ¿Qué es madurez? Y para responder a qué es madurez, nos damos cuenta que hay varios tipos de madurez. Física, intelectual, afectiva, y espiritual. ¿A qué llamamos madurez física? En todos los casos, la idea que se va a repetir, es la idea de plenitud, de un desarrollo que se ha completado. ¿A qué llamamos madurez física? Llamamos madurez física, aquella etapa de la vida, en que todos los sistemas y aparatos propios de nuestro organismo, se han desarrollado en su plenitud. A eso llamamos madurez física. Por eso, para que llegue la madurez física, tiene que haber pasado esa etapa de la vida, que llamamos pubertad, y que llamamos adolescencia. ¿Qué es lo característico de la pubertad? Que se está desarrollando una parte de nuestro cuerpo, una parte muy bella y muy importante, la que tiene que ver con todo aquello de la reproducción. A eso llamamos madurez física. A eso llamamos, entonces, madurez física. A una plenitud de desarrollo de todos los sistemas. Nos damos cuenta que a esa madurez se llega a través de los años. No tiene muchas condiciones. Si una persona tiene unos requerimientos mínimos de una buena nutrición, algo de actividad física, cuidado frente a las enfermedades, el paso del tiempo, podemos decir, que produce, casi diríamos automáticamente, esa madurez. De esa madurez nos habla la Sagrada Escritura cuando dice que Cristo crecía en edad. Crecía en edad. Y la edad va dando eso. De una manera natural, de una manera, podríamos decir, automática, perdón que repita la palabra, el cuerpo humano, si le das la nutrición adecuada, el descanso, lo cuidas de las enfermedades, y hay algo de actividad física, el cuerpo llega a eso. El cuerpo llega a eso. ¿Cuándo se llega a esa madurez física? Bueno, pues se podría decir que alrededor de los 20 años de edad, más o menos. Alrededor. Puede ser un poco menos en algunos casos, un poco más en otros casos. Esa es la madurez física. No nos detengamos mucho en ella. Pasemos a la segunda. ¿Qué es la madurez intelectual? La madurez intelectual se caracteriza por la capacidad de conocer, juzgar y expresarse con verdad. Conocer, juzgar y expresarse y expresarse con verdad con respecto al mundo exterior y a la realidad propia. Esa definición es un poco más larga. Lo propio de la madurez intelectual es la verdad. La persona es capaz de buscar y conocer la verdad. La persona es capaz de juzgar sobre lo que es cierto o no. La persona es capaz de expresarse y de expresar lo que es cierto. Conocer, juzgar y expresar lo que es cierto con respecto al mundo exterior, con respecto al mundo y con respecto a su propia realidad. Uy, esto es mucho más exigente. no es un proceso automático. Mientras que la madurez física dentro de unos requerimientos mínimos se da como por sí misma, la madurez intelectual no. Repito otra vez esa definición. Entendemos por madurez intelectual la capacidad de conocer, juzgar y expresar la verdad con respecto al mundo y a la propia situación. dentro de los límites que uno tiene, obviamente. Dentro de los límites que cada uno tiene. Yo no tengo la verdad última sobre todo lo que pasa en el mundo. Entonces, con esa definición que ya es mucho más larga, ya nos damos cuenta que la madurez intelectual requiere mucho más trabajo. Tengo la alegría de saberme acompañado de algunas de mis hermanas dominicas, que son educadoras por excelencia y que están aquí entre nosotros. Y este tema es muy bello, el tema de la madurez intelectual, porque es uno de los propósitos dentro de la educación y singularmente en la educación católica. ¿Qué significa disposición para conocer la verdad? Significa voluntad y estrategia para informarse. Pregunta ¿Nuestros estudiantes tienen voluntad y buenas estrategias para informarse o se quedan con lo primero que salga en la televisión? ¿Se quedan con la primera fuente de información que les llegue? ¿Son adictos o dependientes a un determinado canal, a un determinado servicio de noticias? Una de las características de conocer que significa también indagar la verdad es una capacidad crítica. Si voy a utilizar un medio de información debo también criticar ese medio de información, es decir, poner a prueba qué tan fiable es. Resulta que en el mundo en el que estamos los medios de información cada vez son menos de fiar porque cada vez dependen más de centros de poder y responden a intereses económicos y políticos específicos. Entonces, por ejemplo, uno sabe perfectamente que la cadena de noticias CNN va a presentar siempre de la peor forma posible lo que haga el actual gobierno de Donald Trump. Cualquier cosa que haga Donald Trump CNN la va a presentar de la peor forma posible. hay otra cadena de televisión que se llama Fox, Fox News y uno sabe que Fox News tratará de presentar de la mejor forma posible todo lo que haga Donald Trump, todo lo que haga el gobierno. Entonces, madurez intelectual es la capacidad de darse cuenta de las tendencias que tienen los mismos medios de información que yo estoy utilizando. Entonces, si utilizo un medio de información que se llama CNN, tengo que saber que la agenda propia, el programa de CNN, es tratar de desacreditar y es tratar de presentar de la peor forma posible el actual gobierno de Estados Unidos, seguramente con el propósito de que en las próximas elecciones presidenciales no haya la menor esperanza de una reelección para el actual presidente. pero si voy a ver la otra cadena tengo que darme cuenta que esa cadena tiene su propio interés, tiene su propio propósito, eso es madurez, eso es madurez intelectual. Madurez intelectual es que si yo voy por ejemplo a una eucaristía y escucho una homilía y el sacerdote dice en la homilía hermanos tenemos que empezar a superar prejuicios antiguos tenemos que salir de esas cadenas que nos han atado durante tantos siglos hoy hay interpretaciones nuevas de la biblia que muestran que por ejemplo el pecado original es un invento esta persona suelta puede ser un sacerdote y puede ser muy responsable en sus estudios y muy irresponsable en su predicación oiste la frase no responsable en sus estudios significa bueno para lograr títulos y responsable en la predicación quiere decir que soltará cualquier cosa en un púlpito que es madurez intelectual madurez intelectual es analizar lo que la persona está diciendo o sea cuál es el argumento de este hombre el argumento de este hombre es que como hace mucho tiempo se viene hablando de pecado original entonces ya dejemos de hablar de pecado original como quien dice si es viejo es malo eso tiene sentido tiene sentido que porque una cosa es repetida entonces ya no vale entonces parte de la madurez intelectual es adiestrarse uno reconociendo errores reconociendo trampas reconociendo engaños reconociendo sofismas eso es parte de la madurez intelectual es decir a mí no me convencen simplemente porque alguien tiene un micrófono ni yo tampoco quiero que ustedes se convenzan simplemente porque yo tengo este micrófono madurez intelectual es ir mucho más allá de eso madurez intelectual es lo que muchas veces hace falta a nuestros jóvenes y es normal pues están en proceso o sea tampoco hay que ser excesivamente duros cuántas veces sucede que lo que dijo mi papá no es ¿por qué? pues porque lo dijo mi papá ese es todo el argumento es decir lo que llamamos llevar la contraria contradecir pues date cuenta que eso no es maduro conocer juzgar y expresar con verdad con respecto al mundo y con respecto al propio mundo con respecto al ser interior eso es madurez intelectual la madurez intelectual se nota especialmente en la capacidad de juzgar juzgar es dar una opinión medida ponderada sobre lo que estoy escuchando un ejercicio muy propio de las personas que son maduras es siempre buscar cuál es la otra versión que puede haber sobre un acontecimiento por ejemplo mire esto que son realidades muy tristes mire esta situación resulta que una señora tiene dificultades tiene peleas con su esposo eso puede pasar en muchos lugares de muchas maneras ella busca desahogarse y habla con una cierta amiga y le cuenta lo que el esposo le hace a ella la manera como me trata lo descuidado que se ha vuelto es que ya no es atento con nada yo no sé si es que tiene incluso otra en fin ella suelta todas sus sospechas revuelve hechos con sospechas dice la parte de él pero no dice la parte de ella la está escuchando su amiga la amiga que es una mujer inteligente se da cuenta de que esta se está desahogando evidentemente cuando una persona se está desahogando lo primero es pues eso oírla pero no me voy a pasar la vida simplemente oyéndole el desahogo la amiga inteligente oye todo lo que ha dicho esta mujer y todo lo que es él y ese hombre y siempre la culpa es de él y toda la responsabilidad es de él y revuelve repito hechos con sospechas más revuelve hechos sospechas y chismes ese es un coctel explosivo hechos sospechas y chismes pero la amiga bendito sea Dios es una mujer muy inteligente muy madura intelectualmente primero la escucha escucha a su amiga que se está desahogando y dice y dice y de vez en cuando llora después de que llora se suena y esta la escucha hay que empezar por ahí pero después de un tiempo en el momento adecuado le hace unas cuantas preguntas amiga pero tú si estás segura de lo que me dijiste de tal cosa no eso es que yo pienso que puede ser le está enseñando a hacer una diferenciación de conciencia como diría Bernardo Lonergan una cosa son los hechos y otra cosa son las sospechas y tú desde cuando empezaste a pensar eso pues es que una vecina me dijo que lo vio pero si estaría segura la vecina no sé ella me dijo eso o como que le habían dicho a ella o como que alguien le había dicho a alguien que le dijo a ella es un chisme entonces fíjate que la madurez intelectual es la capacidad de cernir que son hechos que son sospechas que son chismes ese es un primer ejercicio de cernir y luego viene otro yo te quería hacer otra pregunta claro amiga dime mira yo quería hacerte esta pregunta yo me doy cuenta que tú mencionas muchos pero muchos defectos de ese hombre oye no tiene nada bueno nada si si tiene algo bueno es mortal es característico de la persona inmadura que trata de ver todas las cosas blanco o negro entonces yo soy la buena él es el malo yo soy la víctima él es el torturador entonces parte de la madurez intelectual es espérate espérate en esa persona tan monstruosa que tú describes no hay nada bueno y tú tú no has cometido ningún error yo te conozco amiga tú tienes tu temperamento y yo te conozco y tú eres perezosa y tú eres rencorosa eso no tendrá que ver entonces la madurez intelectual repito es conocer juzgar y expresarse con verdad de lo demás del mundo exterior o de uno mismo por eso la madurez intelectual requiere una gran capacidad de conocimiento de sí mismo porque hay veces que las personas no saben describir qué es lo que les está pasando ese es uno de los problemas que tenemos en nuestras labores con los jóvenes que la mayor parte de los jóvenes no tienen un vocabulario para describir lo que están viviendo es decir son bebés grandes así como un bebé no sabe expresarse no sabe decir lo que le está pasando así tenemos una situación muy crítica con muchos jóvenes hoy trata uno de hablar cómo te sientes mal mal como mal de mal o sea muy mal tienen dos o tres palabras y no saben decir más otra señal de inmadurez intelectual es y esto pasa muchísimo la incapacidad de abordar críticamente lo que me dice la persona que me cae bien también esto se nota demasiado en los jóvenes demasiado como como se está propagando por ejemplo la ideología de género incluyendo grandes cuotas de aceptación de todo lo homosexual lo LGBT como se está propagando entre los jóvenes no por vía de argumentación sino que resulta que una película en la que están viendo hay un personaje que es súper súper simpático es que es muy simpático y resulta que por allá en el capítulo cuarto de la segunda temporada sale del armario como dicen en unos países sale del closet dicen en otros países y resulta que es gay pero en el momento en el que sale que es gay ya es una persona que me cae demasiado bien entonces cuando uno pierde capacidad de evaluar críticamente a una persona porque me cae bien eso se llama inmadurez intelectual si no puedo juzgar bien de la persona que me cae bien o que me cae mal porque hay personas a las que no le salen sino sapos y cucarachas cuando van a hablar de quienes les caen mal de eso yo puedo hablar con conocimiento de causa porque me ha sucedido muchas veces por el simple hecho de ser sacerdote como trato como trato de hablar abierta y sinceramente entonces uno habla de las manipulaciones de la ideología de género y no falta el que inmediatamente responda cura desgraciado hipócrita pederasta inquisidor esa persona no sabe nada de mi pero es incapaz de oírme porque detesta la iglesia eso como se llama inmadurez intelectual cuando no puedes oír el argumento de una persona simplemente porque te cae mal eso es inmadurez intelectual cuando tú aceptas el argumento de una persona simplemente porque te cae bien eso es inmadurez intelectual entonces en que consiste la madurez intelectual esto para las familias por favor y esto para los colegios en que consiste en la capacidad de conocer que implica indagar la capacidad de juzgar y la capacidad de expresar la verdad sobre el mundo y sobre uno mismo por eso hay ejercicios que son vitales en esto de la madurez intelectual todos tienen que ver con dos cosas leer buenas lecturas leer y debatir de una manera sana irrazonable pocas cosas hacen madurar tanto a las personas como un buen debate pero hay que saber plantearlo en un buen debate uno descubre mejor las grietas en la postura que uno tiene uno descubre mejor que era lo que quería decir la otra persona entonces en nuestras familias en nuestros colegios esto es necesario las personas que pueden promover mejor la madurez intelectual en las casas me disculpan todas las mujeres aquí presentes pero las personas que más pueden promover la madurez intelectual son los varones son los varones y por qué por qué eso porque esa posición sexista por qué usted descarta a las mujeres no estoy descartando a la mujer no la estoy descartando estoy diciendo que para la promoción de la madurez intelectual es más sencillo el camino del varón le voy a explicar por qué yo no he dicho que no lo pueda hacer la mujer sino que a la mujer le costará más trabajo mire una gran parte del lenguaje femenino tiene que ver con el gusto tiene que ver con agradar y tiene que ver con dar y recibir mucho afecto y en términos de madurez intelectual estos factores son los que más impiden que las personas crezcan estos factores exactamente particularmente el tema del gusto mire se lo voy a plantear de esta manera en mi país lo mismo que en otros países hemos tenido candidatas a la presidencia de la república mujeres en general muy capacitadas muy preparadas con muy buenos dotes intelectuales distintas posturas gente de derecha gente de izquierda como uno puede esperar que suceda hemos tenido candidatas un ejercicio que yo he hecho desde hace bastantes años es ver que dicen las mujeres de las candidatas mujeres ese es un ejercicio muy interesante interesantísimo me disculpan pero yo tengo que hablar de mis estadísticas esto no es que me lo hayan contado son estadísticas mías más del 90% de los comentarios de las mujeres sobre otras mujeres no tienen que ver con las ideas ni con los programas ni con las propuestas tienen que ver con como tan antipática ella como tan arrogante y a veces me disculpan pero estoy diciendo la verdad y a veces cosas como no pero esa se vistió como si fuera para una fiesta o esa cree que está en un reinado de belleza que una mujer tenga si las hay por supuesto que las hay pero que una mujer tenga la madurez de centrarse en cuáles son exactamente las ideas y las propuestas de otra mujer sobre un tema es algo difícil si se puede y por supuesto que hay que educar a la mujer para que crezca en eso y en todo pero la verdad es que es muy difícil ¿por qué? porque una gran parte del lenguaje de la mujer está apoyado sobre el afecto y el gusto y eso tiene bases biológicas muy profundas empezando por el hecho de que los órganos de los sentidos son distintos en la mujer y en el hombre como ya lo hemos comentado en otras charlas y no quiero extenderme demasiado aquí en eso las células de percepción de color en la retina humana se llaman los conos los conos perciben el color la densidad de conos en la retina de la mujer es mucho mayor que en el hombre así de sencillo la percepción térmica es mucho mayor en la mujer que en el hombre el sentido del olfato el cambio de tono en la voz tiene mucho más que ver sucede mucho más en la mujer que en el hombre o sea realmente la mujer está mucho más conectada con el modo de la percepción además de estar conectada con el contenido de la percepción nosotros los varones tenemos menos menos capacidad de percibir los modos nos centramos más en los contenidos por eso en la casa quien más puede promover la madurez intelectual con los hijos y con las hijas es el papá el papá puede hacer muchísimo bien en eso con ambos con los hijos y con las hijas mire lo que el bien que le puede hacer un papá a una chica es impresionante sobre todo si la chica se siente muy amada por el papá y si ese papá sin dejar de amarla un día se sienta con ella y le dice mira explícame esto esto porque lo estás haciendo de este modo cuando una mujer se siente amada y al mismo tiempo escuchada y cuestionada crece y eso lo logra un papá y lo mismo con los hijos varones cuando un hijo varón siente que el papá habla con él de igual a igual en el sentido de que voy a aceptar tus argumentos hijo pero dame argumentos eso hace crecer mucho entonces la madurez intelectual no es fácil supone una gran capacidad de equilibrio de ponderación un deseo de conocer distintas versiones y de ver los distintos ángulos de las cosas un estar alerta frente a tantos sofismas y engaños que hay y una capacidad también de preguntar sobre todo esto ¿qué es lo que no me están diciendo? ¿qué es lo que no me están diciendo? ¿qué es lo que falta por saber aquí? la madurez intelectual es muy necesaria llevamos madurez física y madurez intelectual hablemos de la madurez afectiva ¿en qué consiste la madurez afectiva? podemos definir la madurez afectiva de la siguiente manera es la capacidad en todos los casos es una capacidad es la capacidad de salir de sí mismo para amar sin perder la conciencia de la necesidad y el derecho de ser amado capacidad de salir de sí mismo para amar sin perder la conciencia de que yo también tengo necesidad y derecho de ser amado esa es madurez afectiva observemos que es lo primero que brilla en la madurez afectiva la capacidad de salir de sí mismo que es un gran peligro porque nuestros niños y jóvenes precisamente son mantenidos en una inmadurez artificial por los sistemas de poder de este mundo eso ya lo dijimos en la primera parte de la predicación es decir los sistemas de poder de este mundo quieren no solo que nuestros jóvenes sean inmaduros sino que esa inmadurez permanezca años y años y años y se encuentra una gente de 40 años que son niños caprichosos y se están casando y descasando con una inmadurez absoluta una inmadurez afectiva absoluta entonces la madurez afectiva es la capacidad de salir de sí mismo para amar sin perder la conciencia de que uno mismo necesita y tiene derecho a ser amado madurez afectiva ¿a qué llamamos amar? eso requiere una definición yo me baso aquí en santo tomás de aquino amar es buscar el bien del otro entonces el acto de amar no se mide por la intensidad de lo que yo siento yo siento muchas cosas muchas cosas no eso no da todavía la medida del amor la medida del amor es la medida del bien que se busca y se construye en el hermano en el amigo en la esposa en el hijo ¿cuál es el bien que yo estoy construyendo en esta persona? esa pregunta me lleva a descubrir la medida del amor que yo le tengo por ejemplo ¿cómo saber cuál es la medida de amor de un sacerdote? el sacerdote está llamado a amar por supuesto ¿cuál es la medida del amor del sacerdote? la medida de su amor se puede percibir con esa pregunta ¿cuál es el bien que este hombre está haciendo en su comunidad? ¿qué está construyendo en ellos? esa es la pregunta así de sencillo entonces la madurez afectiva es la capacidad de salir de sí mismo para amar en esta clave es decir construir bien en los demás por eso lo propio de la madurez afectiva es construir bien producir un bien en las charlas con jóvenes hombres o mujeres yo les insisto mucho eso no llames amigo a la persona que te cae bien porque te cae bien no llames amiga a la persona que te gusta simplemente porque te gusta y sobre todo ten mucho cuidado con llamar amigo o amiga simplemente a la persona que te aprueba todo lo que tú haces eso no es amistad eso no es amistad porque quizás te estás hundiendo y tu supuesto amigo te está dejando hundir o te está ayudando a hundir cuando uno escucha en confesión algunas mujeres que dicen quiero arrepentirme porque me hice un aborto y eso hace cuánto tiempo fue hace muchos años y la persona tiene otra vez la necesidad porque ya lo ha confesado pero no logra perdonarse y tiene el impulso otra vez de contar la historia yo no sabía qué hacer y con muchísima frecuencia agregan esta frase y una amiga me llevó y una amiga me dijo y una amiga y yo siempre les corrijo no la llames más amiga era tu enemiga eso no es hacer un bien dejar un muerto un asesinato y destruir para siempre el corazón de una mujer esa no es la obra de la amistad entonces fíjate la madurez afectiva que es capacidad de salir de sí mismo entonces como es un esposo que sea maduro afectivamente es un esposo que quiere construir un bien hermoso en esa mujer que es su esposa es tan hermoso es tan hermoso eso porque ese construir ese bien para llegar a construir ese bien realmente hay que tener una mirada yo la yo la identifico con estas comparaciones como la mirada de un buen jardinero como la mirada de un buen papá o de una buena mamá como la mirada de un buen médico internista a mí me encanta esa especialidad de la medicina el médico internista que tiene un gran conocimiento del conjunto un conocimiento profundo del conjunto de los sistemas aparatos tejidos funcionamiento del cuerpo humano un buen internista mira ese conjunto y quiere que todo que todo esté de la mejor manera posible como el buen jardinero como el buen papá como la buena mamá eso es amar entonces un buen esposo es eso quiere quiere feliz a su esposa y la quiere bella y la quiere realizada quiere que ella llegue a su propia plenitud como mujer como amiga como esposa como hija como hermana como madre eso es amar buscar ese bien ella a su vez si lo ama a él está en esa misma tónica fíjate lo lejos que estamos de esos ideales yo conozco y tú también parejas que se separan porque están compitiendo por el sueldo quien gana más quien pone más plata aquí que mi plata que mi tiempo que terrible inmadurez afectiva pero observa lo que añadimos capacidad de salir de sí mismo para amar sin perder la conciencia de que yo necesito ser amado y por qué hay que agregar eso porque cuando uno pierde la conciencia de que uno necesita ser amado fácilmente uno permite que lo irrespeten pero hay algo dentro del corazón que va llevando la contabilidad de los irrespetos y hay una historia que yo siempre comparto cuando hablo de este tema es la historia de aquella mujer que me decía padre esto es tan injusto lo decía entre llanto esa pobre mujer esto es tan injusto una muchacha joven bonita ella padre esto es tan injusto ella acababa de romper con el novio pero como es uno de esos noviazgos modernos entonces era noviazgo con sexo era noviazgo con vacaciones con partidas era noviazgo como si somos esposos y ella sentía quedando y entregándose y dándose a él y dándose a él estaba amando mucho primer error que ella cometió primer y gravísimo error se le olvidó la definición de santo Tomás amar es construir un bien y mal acostumbrar a tu novio para que fornique cada vez que quiera contigo eso no es un bien ese no es un bien para él ese es un daño que le estás haciendo lo estás enseñando a irresponsable lo estás enseñando a infiel la mejor catequesis de infidelidad son los métodos anticonceptivos yo se lo digo a todo el mundo cáigame quien me caiga encima la más efectiva catequesis de infidelidad son los métodos anticonceptivos porque cada vez que una mujer utiliza o exige o pide al hombre que utilice algún método anticonceptivo lo que le está diciendo es disfrutemos que no va a pasar nada disfrutemos que no va a pasar nada y la siguiente pregunta es y porque tengo que disfrutar solo contigo si no va a pasar nada porque solo contigo si no va a pasar nada porque no con mi secretaria si no va a pasar nada porque no con una compañera de trabajo si no va a pasar nada porque no con otras si no pasa nada entonces en cuanto Cuando convertimos al sexo en una actividad de entretenimiento sin consecuencias, la infidelidad está servida. Y detrás de la infidelidad otra cantidad de tragedias que yo creo que ustedes pueden imaginar. Entonces, date cuenta, ya el primer error que cometió aquella chica que te digo, joven, bonita, le da a uno realmente dolor. Y yo pienso que con los años yo me voy volviendo como nos pasará a todos, uno se va volviendo como más papá. Y uno va viendo a la gente y como que sufre más por ellos y por ellas, porque uno dice, incluso por edad podría ser mi hija. Y entonces esta chica yo me entregué, yo le di todo sin pedir nada a cambio. ¿No pedías nada a cambio? No. ¿Y qué te dio? Nada. Entonces, fíjate, cuando a una persona se le olvida que tiene la necesidad y el derecho de ser amada, empieza a irrespetarse a sí misma. Por eso está añadida esa condición. Un momento. Entonces, ¿cómo ha de ser el amor en la pareja, en la familia? Por ejemplo, en los hijos. Ahora hay muchos papás que se están dejando irrespetar de una manera atroz de los hijos. Atroz. Y ellos consideran que su deber es. Y los hijos los tratan como si fueran capataces de los papás. Y es ahora. Y tráiganme esto. Y espero que ahora sí se pueda, ¿no? Regañan a los papás. Y los papás sienten que si no complacen en todo, van a perder para siempre el cariño de sus hijos. Y se sienten extorsionados por los hijos. Entonces, ¿madurez afectiva qué es? Es la capacidad de salir de sí mismo para amar sin perder la conciencia de que yo también tengo la necesidad y el derecho de ser amado. Sobre todo la palabra necesidad es interesante porque nos va a llevar a la última forma de madurez. Es decir, la madurez espiritual. Tarde o temprano, mis hermanos, uno se da cuenta que la cantidad de amor, la cantidad, el torrente, el torrente de amor que este pecho necesita, no me lo va a poder dar nadie. Y eso no es por ser sacerdote, por ser casado, por ser soltero, por ser viudo, por ser hombre, por ser mujer. Al descubrir uno su inmensa necesidad de ser amado, uno termina por darse cuenta, esto no me lo va a dar nadie. Nadie me lo va a dar en plenitud. Por eso, sin Dios, la antropología siempre estará incompleta, siempre. Porque solo Dios completa la antropología, solo Dios. Pasemos a la última madurez, la madurez espiritual. Entonces, ¿en qué consiste la madurez espiritual? La Biblia nos describe de muchas maneras esa madurez. A veces la sintetiza en una palabra, santidad. ¿Qué es la madurez espiritual? Es santidad. Sí, todo está en la santidad. Todo está en la santidad. Pero vamos a utilizar también otras expresiones que nos ayuden. Otras expresiones. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué es la madurez espiritual? Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas y al prójimo como a sí mismo. Es decir, que la madurez espiritual, fundamentalmente consiste en amor. Pero un amor que se ha encontrado con el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que Él nos amó primero. Entonces, ¿la madurez espiritual qué es? Otra definición de Cristo. En esto consiste la vida eterna, Padre. En que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Entonces, parece que tiene que ver con el conocer y tiene que ver con el amar. Madurez espiritual. Es recibir en el corazón con toda su fuerza la buena noticia y hacer la vida en nosotros y en nuestro entorno. Tal vez esa es la definición más cortica que alcanzo a dar. Repito, madurez espiritual es recibir con toda su fuerza que la palabra de Cristo habite entre vosotros con toda su riqueza. Recibir en el corazón con toda su fuerza la buena noticia del Evangelio y hacer la realidad en nuestra vida y en nuestro entorno. Por supuesto, cuando hablamos de recibir esa buena noticia en plenitud, estamos hablando de recibirla en comunidad. Porque la buena noticia no me aísla de mi hermano, sino que precisamente hace posible el amor al hermano. Recibir en plenitud la buena noticia en mi corazón y hacer la vida, con el auxilio del Espíritu, hacer la vida en mí y en mi entorno. Esa es la madurez espiritual. Cuando hablamos de recibir, estamos hablando de lo que nos dijo Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti Padre y a tu enviado Jesucristo. Y cuando hablamos de hacer la vida, estamos hablando de qué? Amar a Dios y al prójimo. Estamos tratando de combinar. Esa es la madurez espiritual. La Iglesia Católica tiene, sin embargo, otra definición para madurez espiritual, que es la que aplica en los procesos de canonización. Y con esa definición yo creo que vamos llegando a la conclusión. Figúrese que Dios tuvo conmigo la ternura de hacerme partícipe de un proceso de canonización. O sea, yo colaboré en una de las comisiones para un proceso de canonización en mi país. Ese proceso sigue en curso. Es el proceso de canonización de una religiosa dominica fundadora de una comunidad. Aquella santa mujer, yo creo que es santa, se llama la Madre María Sara Alvarado Pontón. Bueno, yo colaboré en el proceso, en una partecita del proceso. Estoy muy agradecido con Dios. Pienso que es un regalo que yo haya tenido esa oportunidad. Y una cosa que aprendí es que la Iglesia tiene un test muy sencillo para ver qué tanto creció la semilla del Evangelio en una persona. Se llaman las tres virtudes teologales y las cuatro virtudes cardinales. Entonces, ¿la madurez espiritual en dónde se conoce? Se conoce en el crecimiento, en la fe, la esperanza y el amor. Y en el crecimiento y consistencia, en la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Entonces, ¿qué es madurez espiritual? Madurez espiritual es tener esas siete, esas siete virtudes en crecimiento. ¿Qué es madurez espiritual? Es recibir con toda su fuerza la buena noticia del Evangelio, el impacto de la buena noticia del Evangelio en mi corazón, para hacer la vida en mí y en mi entorno. Eso es madurez espiritual. Y a esa madurez espiritual, ¿qué nombre cortico le tenemos? Santidad. ¿En qué consiste la madurez espiritual en la santidad? ¿Y quiénes estamos llamados a la santidad? Todos. Cada uno en su estado. Hermanos, eso era lo que quería compartirles. ¿Por qué el mundo nos quiere inmaduros? El mundo nos quiere inmaduros porque quiere manejarnos, porque quiere manipularnos. Y lo propio de la inmadurez es que seamos impulsivos, ya se la aprendió, egoístas e irresponsables. Y es muy fácil manipular a la gente así. ¿Cuál es la madurez humana? La madurez humana consiste en la madurez física, intelectual y afectiva. Y la madurez cristiana, la madurez cristiana es la madurez espiritual, por eso hemos hablado de cuatro madureces. Y las definiciones las tienen ustedes. Creo que es un tema que nos invita a crecer, para hacerle caso a San Pedro y a San Pablo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.